El rey ya llegó por fe, ese rey llegó el pared Hue, 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 parezca el grito del rey Esta es mi rica cumbia y con esa grosura Morizó tu cadera, morizó tu cadera Esta es mi rica cumbia y con esa grosura Morizó tu cadera, morizó tu cadera Y se dice, gracias mañana Y quise, es un chiquito más, pero no es un grito del rey Ya llegó el pared, hue, hue, hue Para el coche, ese pan, para el niño, para el niño y ese grito Es un barato para la organización comunitaria Son lideros de Juana Esa, Jorge, Jorge, Jorge Este perro, hay, es un choc, su madre, hue, hue Y se dice, gracias mañana Y se dice, gracias mañana Y la tierra es del visito Ponle a la vida más hermosa, Dios mío Dicen para los que más se encuentran, a los que más quieras Te quiero que entras en esta noche, anden de colores a su amor Oye como dice, dice, dice que lo dijo mi yo que Pero porque no me quede, dice que nos habilitamos, no Son, 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 son un gran asunto solitario, un gran asunto solitario, un gran asunto solitario, una organización extraña, mucho por aquí y más, para el Fiki, Para los hombros y borrisas Para los contadores Para los hombros y images Para los hombros Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.